Hola familia Ortelana, bienvenidos al canal, mi nombre es Jorge y hoy vamos a hablar de la arañuela roja. La arañuela roja, esta es la época, o sea, estoy hablando para los hemisferios sur, la época de la arañuela roja siempre es durante la primavera, es cuando las temperaturas empiezan a mejorar y cuando las plantas tienen problemas de crecimiento, tienen problemas de absorción de nutrientes. Siempre la arañuela roja va a estar viviendo en plantas que tienen alguna complicación, algún problema, alguna debilidad. La arañuela roja, su nombre científico es Tetranichus urtica scotch, es el nombre científico de ella, pero comúnmente conocida como arañuela roja, y es un ácaro que es súper invasivo porque cuando atrapa una planta que tiene problemas de crecimiento, problemas de desarrollo, o sea, una planta baja de defensas, ella va a empezar a chupar la savia de sus hojas, es un ácaro chupador, y más va a ir debilitando la planta, y más la va a ir invadiendo, y más la va a ir habitando, y más va a empezar a habitar todo el lugar. Esta ataca casi a todos los cultivos, o sea, la mayoría de los cultivos, siempre que tengas algún problema relacionado con los suelos. Yo siempre que la he visto y la he tenido, yo este año no tengo, en algunos años la hemos sufrido, a veces la sufrimos en el campo parcialmente, nosotros le llamamos, por ejemplo, son muy de atacar al girasol, a la soja, pero siempre en lugares, por ejemplo, donde hay anegamientos, donde las plantas están sufriendo por mucha humedad o por solas bajas, donde cuando llueve queda acumulada el agua, o lo contrario, cuando las plantas no pueden absorber nutrientes, porque cuando se anegan no pueden absorber los nutrientes por un problema de falta de oxígeno en el suelo, y falta de vida, o sea, de biota del suelo, entonces cuando falta agua pasa lo mismo. No pueden absorber los nutrientes porque tienen las raíces compactadas en suelos muy apretados, y ahí es en las zonas donde ellas invaden. ¿Cómo detectarlas y cómo curarlas? Muchos te van a decir el purín de ortiga, el extracto de ajo, hay cola de caballo, mil recetas de estos té, te van a decir esto es mágico, y en biología nada es mágico, todo tiene una explicación y todo es físico, o sea, tenemos que saber calcular, saber contra, qué vamos a combatir, y en todos los insectos, o sea, estos son ácaros, es más o menos lo mismo, o sea, la arañuela roja la vas a combatir con nem y jabón potásico, el nem es el que la va a eliminar, o sea, le va a ir quitando la posibilidad de reproducirse, y la va a ir intoxicando, está por llover y hay un poco de viento ya, pero creo que se escucha bien. Entonces, es el único que la va a corregir, pero lo más efectivo para la arañuela roja es algo muy, muy simple, es, yo acá tengo, es el azufre en polvo, esto acá, el azufre en polvo, esto aplicado en horarios del mediodía, en horarios donde la arañuela roja tiene mucho problema de soportar altas temperaturas, entonces, si la atacamos con el azufre en horarios, por ejemplo, 10 de la mañana, un día de que va a ser 30, 32 grados, le espolvoreamos, yo, por ejemplo, utilizo una media, por ejemplo, estas medias así, ¿cómo es lo de esto? De nylon. Estas medias de nylon, le ponemos un poquitito de azufre en polvo por dentro, y hacemos así, y si ven, ¿se ven la cámara? Sí. Ven cómo sale, le hacemos así, y esto queda sobre las hojas, en bajas cantidades, así, y la arañuela roja va a morir en menos de dos horas, o sea, es la forma más efectiva de eliminar la arañuela roja. Pero, ¿qué pasa? Para eliminar la arañuela roja, no sólo hay que matarla, sino que hay que corregir el suelo, porque la vas a volver a tener en menos de 10 o 15 días, por ejemplo, en el caso de los tomates, en el caso de las berenjenas, que ahora voy a mostrar las hojas y vamos a hablar de cómo detectarla. Primero terminemos con esto. La vas a volver a tener enseguida, porque la planta está predispuesta para que cualquier... estos ácaros, cuando hay viento y eso, por los pájaros, siempre van a estar circulando, y se van a quedar y se van a reproducir en el lugar donde haya plantas débiles. Yo las he visto, o sea, siempre en lugares donde hay altos problemas del suelo. Y a mí estos días me han estado haciendo muchísimas preguntas con el tema de las arañuelas rojas, y en los huertos de la ciudad, lo que yo voy detectando, esto es lo que voy viendo a medida que vamos caminando, porque siempre tenemos que ir modificándonos, en biología tenemos que ir aprendiendo que los insectos también se modifican, o sea, todas estas cosas vamos teniendo ciertas modificaciones. El problema más grande que tenemos en los huertos, en la ciudad, es que todos te venden los sustratos con mucho abono o mucha materia orgánica mezclada, y esto genera contracción del suelo, porque nosotros mientras regamos tenemos mucha humedad, pero donde se seca, se contrae. Volvemos a regar, se ablanda, dejamos dos o tres días o un día, se vuelve a secar y se vuelve a compactar, y termina siendo estos sustratos un lugar que es impermeable para el agua, o sea, terminan siendo un lugar impermeable, entonces la planta empieza a sufrir falta, o sea, falta de agua, y esto hace que sus defensas empiecen a disminuir. Al disminuir las defensas es donde estos ácaros, que siempre van a andar, si tus plantas están bien, van a andar y está bueno que anden porque ellas van a absorber nutrientes para defenderse, pero cuando no lo pueden hacer, estos se quedan y las atacan. Una vez que la arañuela roja se aloja en el lugar, es muy fácil detectarla, muchas veces es difícil verlas, pero con una lupa de estas simplemente la vas a ver hasta caminando, o sea, la vas a ver caminando, porque son chiquititas, simples vistas, para nosotros que estamos acostumbrados a verlas, a veces yo no necesito ni siquiera verlas, hay síntomas, que ahora los voy a mostrar y voy a hablar, que es porque hay arañuela roja y es muy fácil detectarlos, que son las pintitas blancas, todos te van a decir en las hojas hay pintitas amarillas y no todas las hojas forman pintitas amarillas, o sea, hay muchas que forman pintita blanca, como por ejemplo la berenjena, el girasol, siempre van a ser, se van a generar en las hojas pintitas blancas y es porque ellas pinchan del lado de abajo, absorbiendo la savia y en ese lugar la hoja se muere, o sea, genera un microcírculo muerto y se generan pintitas blancas, en el caso de los tomates se generan pústulas chiquititas, o sea, vamos a empezar a ver pústulas chiquititas, acá a ver si vemos este con la lupa, si lo podés enfocar, si vemos cómo se ve, esto es otro insecto, que yo, a ver, no lo ves, y porque me da reflejo la lupa, y yo no sé si estoy haciéndolo bien ahí, estamos haciendo un desastre, no, desastre no, a ver ahí, ahí se llega a ver, bueno, o sea, todos estos insectos que podemos ver, siempre va, es bueno que haya en bajas cantidades, porque, porque sostengo que es bueno, es bueno porque las plantas van a absorber nutrientes para... Se cortó el video porque estábamos tratando de observar el cosito, se nos cortó el video, pero bueno, continuamos. ¿Por qué sostengo que es bueno que existan estos insectos y que vengan y que estén en las plantas? Porque las excitan a las plantas, sea la arañuela roja, la mosquita blanca, que ahora voy a mostrar, ahí tengo algunas, que yo, cuando las vemos en muy bajas cantidades, no te preocupes, no fumigues, no pongas nada, yo soy enemigo de poner preventivos, o sea, mientras menos cosas le pones a tus plantas, mejor frutas vas a tener, mejor sabores vas a tener, y todo va a ser mejor, o sea, vamos a curarlas ya cuando tengamos un ataque, o sea, si empezamos a ver que hay telas, telitas de araña, por ejemplo, en estas hojas empezamos a ver que cuando la hoja está un poquitito cerrada así, empieza a haber pequeñas telas de araña, pero generalmente se empieza a nadar por el lado del, en vez de las hojas, o sea, sobre el lado de atrás, ahí sí vamos a pasarle, le ponemos un poco de azufre y la vamos a eliminar, y si no conseguís azufre, con NEM la vas a corregir, pero para matar a la arañuela roja, con NEM necesitas fumigar, porque el NEM, ¿por qué siempre lo explico? Porque en todos los insectos es diferente, hay que dar diferentes dosis, por ejemplo, en la arañuela roja, tiene que ser el NEM puro, y tenés que poner 30 gotas por litro de agua, 30 gotas de NEM puro por litro de agua, 3 tapitas de gaseosa, de jabón potásico líquido, y eso lo mezclás bien y fumigás, y lo tenés que repetir cada 5 días durante tres oportunidades, o sea, 15 días te va a llevar al tratamiento con el NEM, si no conseguís azufre, y también la vas a eliminar, pero corregí el suelo, siempre tenés que mirar el suelo, siempre, o sea, los suelos tienen que ser lo más mullidos posible, pero terminemos con el tema de las, pero, o sea, con, sin, perdón, me trabé, si conseguís azufre, aplicá el azufre, una sola aplicación de azufre, la vas a eliminar, y después, mirar el suelo, si vos tenés arañuela roja, vos no vas a encontrar un suelo así, como en morro, o, lo contrario, que está compactado, que está duro, que la planta no puede absorber nutrientes, porque está hiper, hiper apretado, entonces, qué es lo que, qué es lo que haces, si tenés un suelo con exceso de agua, rega menos, y si tenés un suelo que está hiper compactado, que se vuelve impermeable, removés, haces esto, removés con una palita chiquita, un poco por arriba, así de esta, y después regás, una vez que vos removés una pequeña capa así por arriba, generás la apertura para que el agua se quede en la parte de arriba, y después, por gravedad, sola va a ir bajando, ahora, si no removés nada, vas a regar, corre hacia los costados, se va a drenar por los costados, y nunca va a llegar a las raíces, entonces, la planta va a seguir sufriendo, y vas a seguir teniendo problemas, por ejemplo, lo que hablaba de las hojas, como la berenjena, todas las hojas anchas, el girasol, todo lo que sea hoja ancha, la de los zapallos, y eso, generalmente, el primer indicio que te va a dar, vamos a buscar por el otro lado, que yo estuve viendo que teníamos pequeñas pintitas, que son pintitas más blancas que amarillas, por ejemplo, acá tenemos una planta que está de coloración verde más claro, esto es una planta que está un poquitito más débil, es mucho más propensa a tener algún problema, pero no tenemos, no puedo encontrar ninguna que tenga, acá hay una, acá tenemos una, que tiene estas micro pintitas, que tenemos acá, esto es porque debajo hay un chupador, vamos a ver si está en este momento, yo no soy, en este estado ni siquiera la curaría, o sea, no fumigaría ni prevendría nada, acá no tenemos nada, es muy probable que haya habido algún chupador de los que vienen, o sea, como la mosquita blanca, o alguna de la ñuelita roja, que a veces también, esta tiene alguno, acá está, a ver, acá tenemos una mosquita blanca, a ver si la podemos ver, a ver si la vemos, ahí, ahí está, eso, esa es una mosquita blanca, yo en este caso, por ejemplo, la voy a matar así, de esta forma, pero yo no voy a fumigar, porque acá teníamos una sola, en toda esta hoja, que es una hoja grande, esas son mosquitas blancas oportunistas, que andan dando vuelta, que pudieron haber venido volando desde el vecino, que se van trasladando, pero si vos tenés unas plantas que están equilibradas, esto no es un ataque, no te preocupes, no hagas nada como para tratar de matar y ponerle un montón de cosas a las plantas, no compres recetas de poner muchas cosas en las plantas, porque lo único que haces es debilitarlas más, estás haciendo una planta cada vez más débil, más cuidás una planta de esta forma, o sea, previniendo, le voy a poner cola de caballo por la mosquita blanca, por las dudas, le voy a poner purín de ortiga, por las dudas, venga la arañuela roja, le voy a poner extracto de ajo por si viene tal otro insecto, por las dudas, le voy a poner un purín o un aporte, como te venden, le voy a poner un aporte de nutriente a mitad del ciclo, no existe eso, eso para las plantas no existe, o sea, una planta bien nutrida es cuando vos aportas abono al principio del ciclo, los abonos van, o sea, los insectos, perdón, los microorganismos del suelo van solubilizando, van haciendo que los nutrientes se mezclen con el agua y las plantas los puedan absorber, y eso es un ciclo largo, no lo vas a agregar con un purín a mitad de camino, eso solamente pasa en lo químico, cuando te venden un aporte químico, sí, porque son sales, estas sales se solubilizan en agua y la planta la absorbe en menos de una semana, por eso si le aplicas nitrógeno, por ejemplo, la urea común y corriente, vos vas a ver que las plantas crecen rápidamente, en pocos días, pero vas a depender siempre de estos productos químicos, y por un lado y por otro, te vas a intoxicar a largo plazo porque no dejan de ser algo cancerígenos, en algunos casos, no, no ataquemos tampoco a todos. Bueno, creo que fui claro, o sea, si tenés arañuela roja, matala con azufre, si no conseguís azufre, hacelo con el NEM como expliqué, pero detrás de haber corregido eso, mirá tu suelo, mirá el suelo y no le eches más cosas a las plantas, déjalas que ellas compartan con el universo, compartan con el aire, si llueve con el agua de lluvia, no le eches agua por arriba a las hojas, echásela en las raíces, o sea, echáselo al suelo. Así que bueno, creo haber sido claro, y ahora vamos a ir arriba a terminar el video, les voy a mostrar que ya empecé a cosechar melones, y uno lo saqué porque se rajó, y quiero mostrar y hablaré un poquitito, así terminamos el video con otra cosa. Bueno, quería mostrar esto, ¿por qué se rajan los melones? Esto puede pasar, este melón estaba en este lugar, acá está donde lo arranqué, este era el lugar donde estaba este melón, acá tengo el otro que ya lo he venido mostrando, está perfecto. Esto acá de rajarse un melón no es algo tan complejo, ni algo tan raro. Esto es simplemente porque tenemos riegos, o sea, que muchas veces regamos mal, en este caso, por ejemplo, es porque el bancal, yo al regar en el centro del bancal es muy probable que sobre este lugar, la planta en este lugar haya tenido menos humedad, y por ahí yo regué o se regó mejor, cuando una planta deja de hacer que crezca su fruto por falta de disponibilidad de agua, una vez que vuelve a tener agua disponible, automáticamente hace crecer rápido el fruto, y pasa esto. Ya su cáscara está semi sazonada, entonces lo primero que va a hacer es rajarse, pero lo podés consumir perfectamente, que de hecho yo ya lo voy a cortar, y lo vamos a probar en este mismo lugar. No vamos a perder un minuto. Miren qué genial que está este melón, así que vamos a probarlo, a ver cómo está. Este melón le faltaría unos días más, porque está a penitas duro, o sea, a penitas dura su carne. Así que, si hubiese estado una semana más, seguramente hubiese sido mucho mejor melón. Pero la verdad, está riquísimo. Tiene los azúcares ideales, perfectos, solamente le hubiese faltado unos días más para tener la carnosidad. Vamos a convidarla a Lore, a ver si aprueba el melón. Está súper dulce. Está súper dulce. O sea, las cantidades de azúcares ya eran las ideales, hubiese estado unos días más, o así lo hubiese dejado afuera o en la heladera dos o tres días, ya se ablanda su carnosidad, pero bueno, no me aguanté. Este es el primer melón que cosechamos y lo quería mostrar. Bueno, espero que les haya gustado el video, que también haber sido claro, tuve algunas equivocaciones de lo mío, porque como a mí no me gusta mucho editar ningún video, los videos así como arranco, hablo y digo, me muestro cómo soy, y con... o sea, normal. Como somos a nivel general. No armamos los videos y es algo que creo que transmitimos algo simple. Así que, que te quede claro, las plantas necesitan amor, cariño, buena humedad en el suelo y no le eches de todo. No digo que la cola de caballo sea mal, por ejemplo, cola de caballo. Está bueno a veces usarla como preventivo en algunas cosas. Si estamos viendo, por ejemplo, que hay algo de más de mosquita blanca, algo un poquitito de más en la zona, poner algún preventivo está bárbaro, pero siempre tratemos de evitarlo. Y curar, siempre tenemos formas de curar. Y si tenés un suelo equilibrado, todo esto hace que los insectos, o sea, los pocos insectos que pueda haber en la zona, hacen que tus plantas estén mucho mejor, hayan absorbido mucho más los nutrientes y tengan frutos de mejor calidad. Que eso es lo que buscamos. Bueno, ahora al final de este video quiero saludarlo a Guille, la huerta de Guille, de Islas Canarias, que me comentó un video. Gracias, Guille, por mirar mis videos. Yo también voy a recorrer tu canal. La verdad que me gusta como hablás. El otro día estuve mirando un par de videos. Y también quiero comentar esto, que está bueno que empecemos entre todos los huerteros a compartir. Porque eso nos haría a todos cada vez más grande. Acá no hay competencia, simplemente es transmitirlo. En los que hacemos, y adaptarlo al lugar de cada uno que nos escucha, ir adaptándolo al lugar donde vive. Porque no en todos lados es lo mismo. La vida se modifica y agarra por el camino más corto, y en cada lugar va a ser un poquitito diferente. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, denme un like, suscríbanse al canal, y los espero el sábado en un nuevo video. Chau, chau.